No sé cómo expresarme contigo si decirte amigo no sé No sé cómo mirarte a la cara si es mala mi forma de ser No sé por qué razón decidiste tomarme la mano y llevarme a tus pies No sé por qué me diste una oportunidad de volver a nacer Sin merecer nada me amaste, sin merecer todo me entregaste Una vida completamente llena de amor y de cosas nuevas Me hice de beber sediento, agua de vida, la vida es bella Solo contigo Solo contigo Desde que te conocí todo cambiaste, suena repetido pero me enamoraste Eres el pan de vida que yo quiero, en mi vida tú siempre estás primero Yo te busco en la noche en mi cama y cuando despierto te busco en la mañana Toma por completo todo mi corazón, solo tú me amas tal y como soy Hoy decidí cambiarme la suerte, contigo ya yo soy diferente, gracias porque ya no soy como antes Sin merecer nada me amas, sin merecer todo me entregaste Una vida completamente llena de amor y de cosas nuevas Me dice de beber sediento, agua de vida, la vida es bella Solo contigo, solo contigo Mis días ya no eran felices, solamente miraba mis cicatrices No tenía nada, nada que me calmara No sabía que había de quien me llamaba Y eras tú, y eras tú Me hiciste lo que yo necesitaba Y todo fue pura, cambio de nada No sé cómo expresarme contigo, si decirte amigo no sé No sé cómo mirarte a la cara, si es mala mi forma de ser No sé por qué razón decidiste tomarme la mano y llevarme a tus pies No sé por qué me diste una oportunidad de volver a nacer Sin merecer nada me amas, sin merecer todo me entregaste Una vida completamente llena de amor y de cosas nuevas Me dice de beber sediento, agua de vida, la vida es bella Solo contigo Solo contigo Solo contigo Gracias Jesús Porque tú Me amaste primero Superfala Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video